Mi nombre es Amelia, soy médica, pediatra. En el año 2014 no dudé en sumarme a los equipos de trabajo territorial que promovió el Ministerio de Salud en su programa Organización Comunitaria en Salud. Desde el 23 de diciembre que nos encontramos todos detenidos en una oficina a la espera de poder realizar nuestra actividad habitual. Hay unos 20 camiones parados, las atenciones que hacíamos eran menos de 6.000 por mes, 13.000 dosis de vacunas se aplicaban por mes. Queremos volver a trabajar, queremos volver a nuestra actividad cotidiana que es ir a los lugares a donde la gente verdaderamente nos necesita. Me siento frustrada, angustiada, más cuando tenemos una epidemia de dengue cubriendo el país y nosotros con toda la capacidad instalada detenidos en una oficina.